En 60 segundos te contaremos las noticias más importantes de nuestra localidad, en Chape al Día. En Chapinero más seguro, la alcaldía local adelanta campañas pedagógicas y operativos en la localidad con el fin de prevenir el expendio y compra de pólvora durante las celebraciones de fin de año. El uso de este peligroso material está prohibido y hacerlo puede conllevar a comparendos, multas y dejar secuelas para toda la vida. En Chapinero se celebró la Navidad con la entrega de más de mil regalos a niños y niñas de la localidad. Durante las jornadas, la comunidad disfrutó de muestras artísticas del talento local que forman parte del Festival de Festivales, proyecto de Chapinero Distrito Cultural y Creativo. Chapinero cuenta con una nueva Casa de la Justicia, espacio que le brinda información, orientación y direccionamiento a las personas para guiarlo sobre la solución de sus conflictos o trámites relacionados con comisarías de familia, fiscalía, personería y CBF, entre otras entidades. Chapi al día, informativo de la Alcaldía Local de Chapinero, agradece a la ciudadanía por su audiencia durante el año 2022. A partir del 20 de enero del año 2023, retomaremos con toda la información de la localidad en 60 segundos. ¡Feliz año!